Son varios los presuntos delincuentes que hacen parte de la lista de los hombres más buscados por la policía. Escuche los nombres y alias de los sindicados de varios delitos y hechos presentados en la región. Danielson de Jesús Mondragón, alias Dani, está siendo buscado por las autoridades por concierto para delinquir y homicidio. También estamos buscando alias Satanás, Gerald David Martínez Jaime, por hurto calificado y agravado. También estamos buscando a Wilber Enrique Peñate Correa, alias Felipe, por concierto para delinquir. Y uno de los más buscados también es John Nelson Serrano, alias Huicho, por concierto para delinquir. Manifestable que entre los más buscados nosotros tenemos a un delincuente en este momento que es alias Huicho. Este alias Huicho ya fue ubicado por nuestra red de participación ciudadana. Las autoridades estudian la posibilidad de ofrecer recompensa a los ciudadanos que tengan información sobre el paradero de estos sindicados. Manifestable es que estamos trabajando también en la consecución del recurso de pago de información, porque la gente ya tiene ubicado a más de uno de estos delincuentes, pero como sabemos están esperando una retribución pecuniaria y es lo que en este momento estamos nosotros organizando con nuestra gobernación de Santander para ver si logramos nosotros retribuirle esa información a la gente buena que tenemos que quiera dar información para la ubicación de estos bandidos. Muy seguramente, muy seguramente manifestarles que no estén tranquilos porque alias Huicho irá a ser capturado prontamente con esta información que nos dé oportunamente nuestra red de participación ciudadana en el municipio de Barranca Bermejo. El homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir son algunos de los delitos en los que estos sujetos ya nombrados por la policía estarían al parecer involucrados.